Último minuto del partido Capi está llegando al área pero tiene un super defensa al frente de él El portero está nervioso porque no sabe cómo disparará el delantero Se está preparando y creo que le pegará con chanfle, curva, efecto, comba Ya ni sé ni cómo se llama Momento tenso Y... ¡La falló! ¿Cómo puede ser eso posible? La técnica infalible en el fútbol y este muchacho es un perdedor Seguro te ha pasado esto Ya no sufras más querido amigo porque el día de hoy saldrás como un futbolista renovado Aprenderás la forma más sencilla de pegarle al balón Así que quédate porque esto te servirá Sin más por agregar, empecemos La técnica Vamos a empezar con lo más básico haciéndonos la pregunta ¿Cómo darle efecto al balón? La curva se crea golpeando desde la parte de en medio hacia el borde del balón como se muestra en pantalla Para lo anterior haremos un recorrido desde el área de la parte superior de tu pie hasta la parte interna de tu pierna dominante Mientras que la pierna de apoyo la colocaremos al lado del balón La práctica Cuando empiezas a practicar tus tiros con curva seguramente no te saldrán a la primera y rematarás erróneamente Comienza de poco a poco, no te desesperes Un ejercicio que me ayudó es colocar un cono Si no lo tienes puede ser una playera o un obstáculo que se le parezca En cada poste con una distancia de 2 a 3 pasos y tratar de meter gol en ese espacio Empieza un poco cerca de la portería Y si ves que hay mejoría y el balón está siendo curva Puedes aumentar la distancia y la potencia de tus tiros Ahora nos encontramos en un partido real y queremos aplicar lo aprendido ¿Qué momento es el ideal? Supongamos que estamos en la línea del área grande del equipo rival con un defensa en frente de nosotros No vemos claramente la portería ya que el defensa se encuentra tapando el ángulo de visión Para ver donde podemos hacer nuestro remate Así que por ende el portero tampoco nos ve ya que su propio defensa nos está cubriendo Este es el momento ideal para crear un tiro con curva al poste más lejano del arquero Que seguro será imparable y terminará en un golazo Misma situación que la anterior pero supongamos que el defensa y el portero ya te tienen estudiado Y saben cómo le vas a pegar El defensa puede que te estire la pierna y la termine bloqueando O el portero se anticipa a tu tiro y se lanza a su poste más lejano evitando tu posible gol Si ves que tienes a estos oponentes inteligentes Tienes que hacer la finta como si le fueras a rematar con curva al poste más lejano Pero en realidad tu curva irá hacia el poste más cercano El tiro con efecto interno es uno de los más utilizados en el fútbol Y no solo te puede servir para rematar a portería Lo puedes realizar haciendo un pase Un tiro de esquina O un tiro libre por encima de la barrera Que por cierto para este último hay un tutorial súper específico Que no te puedes perder Así que amigo si quieres meter muchísimos goles con curva en el tiro libre Ve a nuestro video en la descripción Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Si fue de gran ayuda este video dejen su pulgar arriba Para que podamos seguir haciendo más de este tipo de videos Para ustedes quien es el mejor jugador que utiliza esta técnica en el fútbol Los vemos en comentarios Me despido cracks Cuídense mucho Bye bye